La Unidad del Movimiento Obrero y gana de laburar, pero laburar en serio. Entonces, digamos, hemos quedado en hacer esta reunión y a ver si podemos ir definiendo cosas. El peronismo es la base del sindicalismo argentino. Es el comienzo de la unidad de todo el movimiento obrero, como recién acaba de decir Luis, en la zona norte. Quien te habla soy del sindicato de camioneros y ya venimos trabajando en la zona con una regional normalizada por Hugo Moyano en el 2013 y ahora con una conformidad mucho más amplia de muchos gremios de distintos sectores. Pero el objetivo es normalizar una nueva regional realmente bien constituida con todos los gremios de la zona norte como tiene que ser. Y en pos de esto que se viene hoy, que es lo que realmente el trabajador está necesitando, que es la unidad del movimiento obrero. Ya se está dando un proceso a nivel nacional con este triunvirato, que con sus falencias, pero es el principio de la unidad. Esperemos que el día de mañana se pueda confluir todo en un solo hombre, como tiene que ser. Y que estamos para trabajar eso. Y esto que recién mencionaba Luis del peronismo, hoy la CGT está tomando un protagonismo a nivel nacional muy importante, donde las organizaciones civiles, las cooperativas, los jubilados, hasta las pymes vienen a plantear sus problemas en CGT y donde CGT sale a respaldar los reclamos de todos estos distintos sectores. Así que creo que más peronismo que hoy, que el movimiento obrero y que el peronismo está reflejado y representado en el movimiento obrero, no cabe duda. Así que nosotros, como dice el compañero de la madera, Luis, estamos para representar el peronismo en Suela Norte y vamos a normalizar una regional como tiene que ser con todas las leyes. Siempre digo que hay que mirar a la cara de las personas porque a ver si están diciendo la verdad o no. Acá te encontrás con un montón de gremios importantes, como está Comercio, está Madera, está Simra, está Sanidad, está Fraternidad, recién acaba de llegar Lagón, está Esmata. Creo que son gremios muy importantes y representativos. ¿Qué es lo que pedimos? Que los representativos salgan a jugar, que los dejen jugar, que siempre subieron a jugar bien. Entonces, tengamos fe, muchachos. Vamos por la unidad que vamos a salir adelante. Nosotros, como fieles representantes de los trabajadores, tenemos que responderle a ellos, no nos queda otra alternativa, si no nos va a ir muy mal en esta Argentina de hoy. El gastronómico está donde se encuentra la unidad. Vemos acá claramente que la unidad está acá hoy y todos aquellos que no están, esperemos que sea por compromisos anteriores, no por no querer la unidad. La unidad es fundamental para que todos empecemos a trabajar. Creo que acá hay que dejar las cuestiones políticas y ponerse a trabajar, así como sucedió a nivel nacional. En este triunvirato, mi secretario general dio un paso al costado, junto con otros secretarios generales, para que haya unidad. Y acá esperamos lo mismo. La grandeza a veces se logra con pequeños gestos. Después los trabajadores van a decir qué tan grande es la grandeza. Y creo que hoy lo que estamos acá es porque seguimos buscando lo que nos dejamos, que es esta ansiada unidad para el movimiento obrero acá en la región de la zona norte. Estamos desde entrada trabajando para eso. Nos encolguramos atrás de Juan Manuel, pero somos todo un grupo de gremios que estamos buscando lo mismo, que sentarnos a poder dialogar y una unidad, que sería lo lógico, sobre todo para esta zona.